¡Gracias! La verdad, como podéis ver, vienen con gente que hace poco estábamos jugando en primera y nosotros lo que comenté en la televisión, intentar plantarle cara al mayor tiempo posible. Y nada, a ver cómo transcurre el partido, lo que vemos al empezar. Vamos con Luis, muy buena. Luis, ¿qué tal? ¿Sensaciones antes del encuentro? Muy bien, muy bien. Juego reservo, pero bueno, no pasa nada. Pero vas a salir, ¿seguro? No, no pasa nada. Lo importante es el fin, el fin que se recaude, que los chavales lo pasen bien, los de Paddy, y los no tan chavales también nos lo pasemos bien jugando. A mí sí conseguimos que el tiempo respete, ¿no? A ver, me han puesto unas carpitas, una infraestructura, a ver si estamos... Yo creo que sí, que va a salir bien, además, se está viendo la gente y va a hacer un buen espectáculo. ¿Qué es lo que esperáis futbolísticamente hablando? El rival, uff, viene sabiendo lo que se hace. Vamos, yo he visto en la tele a mucha gente jugar, Campano, Antoñito, y están fuertes, se ven del caete. Más los viejos que también los ves de calle y parecen más mayores, pero después de los ves de corto jugando, tocando el balón y alucinan. Bueno, yo creo que va a estar reñido. Ahí va a quedar, ¿eh? Que esto está grabado antes. Nosotros vamos a hacer un catenacio y, a ver, por lo menos la primera parte es darle un poquito de cara. Ya cuando abra el partido, pues, claramente, favoritos son ellos, ¿no? Un dos. Yo he puesto por un dos, yo un dos. Si es que he puesto dinero, he puesto un dos. Mucha suerte por el partido y, sobre todo, lo importante, lo que ha dicho Lique. Venga, mucha gente. Lo importante es que los chavales lo pasen bien, que se recaude, como he dicho antes, y que haya un acto importante en fuente. Pues seguimos en continuo, en directo. Ya hablábamos con Merchó. Buena, Merchó. Muy buena. Yo, nada, quiero decir que, en poesía un poquito, que muchas veces dicen en los refranes que nunca yo le voy a gusto de todo. Y en esta ocasión creo que sí, porque ha llovido antes, va para ahora y después seguirá lloviendo para que el campo se ponga alegre también. Merchó, lo dijimos en el programa, que el aire, el buen viento, que en Ayuda Solidaria sí va a llevar las nubes. Yo creo que sí, que se las va a llevar. Sí, hombre, seguro. Hoy vamos a echar un buen partido, un buen rato, hemos estado hablando con los del Sevilla ahí, y de lo se trata. Y aprovecho ahora la ocasión que el día es del padre, nos felicitáis padres, y desde aquí le mando un beso y un abrazo. Claro que sí. Pues mucha suerte para el partido y que os vaya muy bien, sobre todo que entre muchísima gente. Merchó. Venga, gracias. Ahora vamos con Bonilla, falta poquito, ¿no? ¿Qué? No me he quedado. ¿Falta poquito para que comience? Sí, ya estamos en los legómenos del partido, faltamos un poquito y ya mismo empezará esto a rodar balón y veremos la calidad del Sevilla. Bueno, ¿pudiste estar contra el Betis y hoy no? No, porque ya ha pasado un año y la edad nos permite muchas veces que pueda uno jugar otra vez al fútbol. He intentado, he venido a entrenar, pero las molestias no me dejan y ya he decidido por no tener una lesión un poco de las gordas, digamos. ¿Disfrutarlo desde el banquillo, desde fuera? Sí, sí, yo ya disfruto más incluso viendo que jugando al fútbol y yo veré a mis compañeros desde el banquillo y de ahí los animaré a ver si podemos hacer un buen papel y hacer poder ganar si se puede. Mucha suerte para el encuentro y sobre todo lo importante, ¿verdad? Que entre mucha gente y casi se consiga al fin el objetivo, que es recaudar. Hombre, eso sí, eso es lo más importante, la recaudación, el beneficio que se pueda sacar para Paddy es lo que se intenta y esperemos que el tiempo acompañe y que haya una buena recaudación y que en los sucesivos, en otros años, tengamos eventos como este. Hablamos con Joaquín García, directivo, delegado del Sevilla. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, ¿sensaciones qué tal antes del partido? Bueno, pues positiva, dado el ambiente que aquí se ha montado en el pueblo de Fuente de Andalucía, que lo tienen todo muy bien organizado y en definitiva el evento que se va a desarrollar para el beneficio de Paddy, pues me parece un ambiente estupendo, muy bueno. Qué bueno que el tiempo al final, por lo menos, respete lo que es el partido, ¿no? Pues la verdad que sí, en principio nos está respetando y creo que vamos a tener suerte con el tiempo y bueno, vamos a jugar un partido en condiciones buenas y creo que nos va a llover. Nos decían los jugadores del club de Deportivo Fuente que están un poquito, bueno, no te digo asustados, pero oye, a la expectativa de que os ven, os han ido a ver y os ven muy preparados para el nivel. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, nosotros la Asociación de Veteranos del Sevilla tenemos futbolistas que hace poco han terminado su carrera profesional, aparte hay otros futbolistas que también han sido profesionales y tienen un nivel bastante bueno, tanto físico como técnico, se mantienen muy bien, entrenan en condiciones y bueno, pues están a un nivel bastante aceptable. Realmente, más que el partido, el resultado, lo importante es que venga mucha gente, ¿verdad?, para que la recaudación sea lo más alta posible para Paddy. Sí, hombre, nosotros lo que hacemos, la Asociación de Veteranos del Sevilla Fútbol Club, a lo que nos dedicamos a estos tipos de eventos, durante el año hacemos entre 40 y 50 eventos, todos benéficos y lo interesante aquí, lo de menos el resultado ni lo que un futbolista u otro pueda dar un nivel, aquí lo interesante es recaudar una buena cantidad de euros destinados a tal fin. En breve instante, van a salir los equipos al campo de juego y vamos a iniciar las alineaciones. En el partido arbitral también le deseamos un gran día, buen partido. Bueno, con todos los integrantes del patronato de Paddy, jugadores del Club Deportivo Veterano Fuente y Sevilla Fútbol Club, un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 Esta clase una crianta y bienvenida del pueblo del puente. Esperemos que disfrutéis del día tanto como van a disfrutar de los padres. Bueno, vamos a presentar a nuestro equipo Empezando por abajo, punto honor y sangre espía Tenemos a José Juan, Naburro y Bernardo en la portería El equipo tiene calidad y lo forma un grupo humano La solidaridad es la marca del veterano Brazo marca el ritmo, el seco es un hermano Y se deja la piel en el campo como un espartano Tenemos estandarte, vieja gloria tirando el equipo Tablo de chaleco, monichi o el pito Aportan experiencia y esencia del jugador Y tenemos a Carmona con olfato goleador Pepe Paez hace un corte y dibuja un tiralínea Francis, el seco, pilla bola, la pise, la pise, la pise La pone al hueco y el leri llega seguro Jugador total, de presente, pasado y futuro Garancho tiene porte e ilusión del jugador Para él correr la banda es jugar en el camino Virginia siempre expeditivo, pone fe y corazón Por si zona pasa uno, es el tío o el balón Rafa Fernández y Frances Hidalgo Siempre cercanos para el apoyo Con más kilómetros que el talio Lo dejan todo en beneficio del equipo Tablo de velocidad, fiti, la del sonido Si hablamos de calité, Javier Niño de Barbate Siempre se deja la piel en el campo de combate Otro con duente, más head flow Y aplicaciones, más con aucio Con todos ustedes, JM, el caparrón Poesía en el barraicón Representando a los chavales Los jinetes del apocalipsis Los cuatro titanes La finta, el regate, el feliz, hace feliz Gato chá en todas partes El pulmón del amazona Va con cuerpo del geniata Y encima con pedigrí Rafinha, categoría arte moderno El nota es del sur, pero parece brasileño Esto soy yo, bro, el fi y rapero Y aunque ya no rosca bola, tío Yo controlo el juego Bienvenido a Fuerte de Andalucía El pueblo más solidario que yo vi en la geografía No necesito dios fría para ver el campo lleno Y tampoco para decir que Santi es un topoterreno Tenemos al camama, corta el aire con el katana Las huergas por la banda y el merchón nunca la falla Lo mejor del barrancón, que lo cepan toda España Siempre es nuestra afición cuando suena esto en la grada Yo quiero escuchar a la gente decir Padis, Padis Yo quiero escuchar a Fuerte decir Padis, Padis Yo quiero escuchar a Fuerte decir Padis, Padis Ok, familia, esto es lo que he encontrado en Fuerte de Andalucía Os deseo que paséis un gran día Mi nombre es Rubén Y espero que tengáis un buen partido Que sea deportivo Que gane el mejor Y que seguro que gane el pueblo de Andalucía Muchas gracias Álvaro En línea tenemos a nuestro don Antonio Gato Manuel Y en la otra banda tendremos a Manuel Un fuerte aplauso para el árbitro Tenemos juega limpio Bueno, dejamos con esta que donar Y damos comienzo al partido Bueno, pues bienvenidos a su casa Bienvenidos a la Televisión Municipal de Fuerte de Andalucía Como acaban de ver en estos momentos Se ha realizado el saque de honor Dos integrantes y miembros de Padis Acaban de realizarlo Tras la presentación de Rubén, el Kaiser Que le ha puesto esta nota musical Así también poética Y ha intentado animar y meter al público dentro del partido Ha ido presentando a cada uno de los jugadores Para un encuentro en el que lo importante no es Ni los goles, ni las jugadas Ni siquiera Que transcurra de una manera mejor o peor En lo que a futbolística o tácticamente se refiere Lo importante es que asista mucha gente a este partido Y la que no puede asistir que compre su entrada Porque lo más importante de este encuentro Es la recaudación para el patronato De disminuidos De discapacitados Mejor dicho Físicos Psíquicos Y sensoriales Discapacitados Nuestro patronato de Fuentes de Andalucía Con motivo de este encuentro Es Por lo que Se hace Este partido Con la única intención De recaudar fondos Para una causa solidaria Repito Discapacitados Y no disminuidos Bueno pues comienza y arranca El choque Lo hace de momento El Veterano Club Deportivo Fuentes A la derecha De sus pantallas A la izquierda Está el Sevilla Fútbol Club Veteranos Un equipo que además trae Muchísimos jugadores De primer nivel Hemos hablado antes con el Secretario delegado El delegado de De los veteranos del Sevilla Fútbol Club Y nos comentaba que muchos de ellos Han sido jugadores De primer nivel Hasta hace Muy poquito Han estado en activo Mejor dicho hasta hace Muy poquito Y de primer nivel Pues han sido prácticamente La totalidad de ellos Ahora tiene a Araymo Antoñito La juega atrás Va a abrir la pelota Le va a pegar Le puede pegar desde fuera de la Le recorta bien Madre mía El caño que le acaba de pegar La apertura que hace Hacia banda derecha Va a entrar por el costado Bueno y también hay que recordar Que son campeones de Andalucía De veteranos O sea Vaya equipazo El que se presenta aquí En este encuentro De los veteranos Del Sevilla Fútbol Club Y los veteranos Del Club Deportivo Fuente Al speaker Está Rubén Como lo pueden escuchar Ahí de fondo Rubén Villalón El Kaiser Y bueno pues Además de la De la presentación Del speaker Pues va a estar ahí también Animando De la presentación previa Que ha hecho Cuidado el remate Se marcha afuera Sacará Nuestro guardameta Bernardo Bueno pues además De la presentación Que ha hecho de los jugadores También va ahí Animando El partido Nosotros Las alineaciones La ha dado Rubén Antes de comenzar Pero ahora en cuanto Tengamos un hueco En cuanto haya un paroncito El balón se vaya afuera Pues le diremos Le cantaremos Las alineaciones Cuando juega El Club Deportivo Fuente Lo hace en corto Toca para el costado Izquierdo Levanta la cabeza La para Se va a intentar marchar Se le marcha el balón Directamente fuera Al Capi Y sacará El conjunto Del veteranos De los veteranos Del Sevilla Fútbol Club Juega atrás Toca en corto Aguanta El conjunto Fondaniego Retrasado En su posición De medio campo Como nos comentaba también Luis en la previa Una especie de catenacho Nos decía Quieren esperar atrás No quieren salir a por ello Conocedores y sabedores De la velocidad Y del buen estado De forma en el que Está el veterano Del Sevilla Fútbol Club Recordemos Son campeones de Andalucía Y por lo tanto No quieren Saben que físicamente Están mejor Por lo tanto No quieren desgastarse La presión Y permitir que Pongan Tierra de por medio Muy pronto Lo importante Interesante Es que el partido Dure Lo máximo Tiempo posible Pues nada Aquí da El primer dato Lo da Rubén Las dos mil papeletas Se han vendido Dos mil papeletas Para el sorteo Nada más y nada menos Se han vendido Todas Absolutamente Todas Para esta causa Benéfica La toca ahora El Sevilla En el medio campo Dos al número ocho Qué bonito La mete por dentro Juega Intentando triangular Pero corta bien Pero corta bien Los veteranos del club Deportes Fuentes Que han montado Hay una especie Cuando corre ahora En banda Tiene la presión Del central Se marcha bien Puede hacerle Uno, dos Le va a pegar Recorta Aguanta No tiene a nadie Espera La pone dentro Corta fácil La defensa Y el balón Se le marcha Directamente Fuera No Lo evita El conjunto Fontaniego Bueno el toque Se mete por dentro Qué bonito recorte Y saca La defensa Intenta salir a la contra Lo hace el dorsal Número 10 Toca en banda Se va a intentar marchar Pero recupera bien El conjunto Fontaniego Y recupera de nuevo El Sevilla Va a abrir Uno, dos Directamente Hacia el otro costado La pide en el centro Se va a intentar marchar Bien Antoñito Recibe la presión Y el balón Se va directamente Fuera Bueno pues le vamos a dar Las alineaciones Por parte del conjunto Fontaniego Con el número uno Bernardo Con el número dos Feli Con el número tres Leri Con el número cuatro Javi Con el número cinco Camama Con el número seis Monichi Siete Dael Ocho Chaleco Nueve City Diez Melchor Y once Santi Estos son los once Jugadores que han Disputado Esta primera parte Que están ahora mismo En Liza Que están en el campo Y ya veremos los cambios Que se van sucediendo Como podría ser El número doce Caparros Con el trece Seco Con el catorce Franci Con el quince Rafa Dieciséis Luis Diecisiete Juan Dieciocho Tito Diecinueve Romero Veinte Garranchito Y veintiuno El pescaero Que son los jugadores Que saltarán En algún momento u otro Al terreno de juego Para hacer disfrutar A la parroquia Que se ha dado cita hoy Para disfrutar De este encuentro Solidario Balón ahora en profundidad Tiene que cortar La zaga Del conjunto De los veteranos Y el balón Se va a marchar Directamente fuera Y por parte del Sevilla Con el número uno Nosales Con el dos Tony Con el tres Gigi Con el cuatro Cañas Con el cinco Reyes Con el seis Capi Con el siete Canto Con el siete José Díaz Con el nueve Sousa Con el diez Farran Atención Ahora que la va a poner Dentro Va a despejar La zaga Del conjunto Del veterano Club deportivo La pide ahora En el centro Del campo La toca bien Cambia la orientación Con el once Antoñito Con el doce En el banquillo Montes Julián Y Blanco Son ese once Que saltará Por parte del Sevilla Fútbol Club Y ya le hemos cantado El que sacará El conjunto De los veteranos La toca ahora En el centro Del campo La tiene Monichi Va a intentar Sacarla afuera Monichi que lleva El dorsal Número veintidós Por lo tanto Veintitrés Por lo tanto Los números No coinciden Exactamente Con las alineaciones Del conjunto Fontaniego Ahora estaremos Pendientes De las de Las que nos han pasado Estaremos pendientes De las del Sevilla A ver si coinciden Iremos mirando Dorsales Comparando con nombres Pero ahora la toca En el centro del campo Atención Número ocho Cambia la orientación Completamente Para el costado izquierdo Recibe la pelota La para Toca en el centro del campo La juega atrás Balón para el central Va a levantar la cabeza No tiene a nadie No presiona El conjunto Fontaniego Espera En su campo La toca de nuevo El conjunto sevillista La base por el centro del campo Manda un balón largo En profundidad Para Antoñito Pues yo creo que sí Antoñito lleva el once Por lo tanto Las alineaciones Del conjunto Fontaniego Si coinciden Perdón Del conjunto sevillista Si coinciden Con los números No así Las del conjunto Fontaniego Porque ya vemos Algunos nombres Como por ejemplo Moni Que aparece con el 23 Y sin embargo Nos han marcado el 6 Toca en el centro del campo La mueve el conjunto sevillista Va a abrir la banda Balón en profundidad Atención Ahora va a salir Bernardo Va a intentar cortar la jugada Bien Bernardo Bien Bernardo saliendo Toca para Monichi Monichi en el centro del campo Mir intenta jugar y prolongar Lo hace el largo Toca ahora atrás Recupera el conjunto Fontaniego Campo Va a mandar el balón Para Santi Buen balón en profundidad Se puede quedar solo Se puede quedar solo Fuera Para Don De Sales El guardameta del conjunto Sevillista Y salva el primer tanto Del conjunto Fontaniego Cuando vemos ahí Lery que tiene el dorsal Número 23 O el 22 A ver si ahora lo podemos ver El 22 La va a poner ahora adentro Uy que lástima El remate Va a intentar sacar El conjunto Sevillista El balón se queda En mitad de campo Tierra de nadie Recupera Va a intentar salir a la contra Lo hace con velocidad Centro del campo Dosal número 8 Cambia la orientación Costado izquierdo Levanta la cabeza No tiene a nadie Va a intentar ver el balón En profundidad Recorta la guanta Abren al costado izquierdo Ahí está Antoñito Antoñito levanta la cabeza La pone dentro del área Al corazón Se va a dar la vuelta Corta bien la zaga Y señala Fuera de juego Posición antirreglamentaria De momento 0 a 0 En estos primeros 10 minutos Que llevamos de juego Va a poner El balón arriba Veremos a ver Si lo pone al cielo O no lo pone al cielo Vamos a ver Bernardo lo pone arriba El balón Al cielo de Fuentes De Andalucía Va a saltar Monichi Prolonga La La cabeza Del jugador Sevillista Cae al balón En banda Balón para Antoñito Se puede marchar Antoñito se marcha Bien en banda La pega Balón se marcha directamente Fuera al lateral De la red Sacará Bernardo Saque de portería Segundo lanzamiento Con peligro Antes lo fue En un córner Ahora en una internada Por la izquierda De Antoñito Empieza a poner Emoción al choque Cero a cero De momento La más clara La ha tenido el conjunto Fontaniego Toca ahora el central Lo hace en el centro del campo Va a intentar abrir Hacia banda Pero corta bien Sale Leri Leri toca Para Santi Santi tiene en banda Hace una prolongación Va a intentar cortar atrás Que bien Que bien se marcha Que bien Que bien tiene terreno De juego La puede poner dentro La entrada Corta bien la zaga Defensiva Y va a intentar salir A la contra Lo hace el dorsal Número 8 Lo hace Díaz Cambia la orientación Balón para Antoñito Profundidad Que buena Que buena bola Que buena bola Que bien Antoñito Ha marchado Se de uno De dos Y salva La zaga Defensiva Salva el primer gol Ha salvado El primer gol Del conjunto Sevillista Increíble El pase En interior El control Se marchó De Bernardo Se marchó También de un Defense Cuando tenía La portería Totalmente vacía Para marcar El primero Salvó la zaga En el conjunto El veterano Del club deportivo Fuentes Balón demasiado largo Del dorsal Número 7 Canto Se le marcha Directamente fuera No llega Antoñito Sacará El conjunto Del veterano Del club deportivo Fuentes Recordamos 0 a 0 Primero 15 minutos De juego Datos Pues 2000 entradas No, perdón 2000 papeletas Del sorteo Se han vendido El número de entradas Tenemos que esperar Porque sigue entrando gente Tenemos que esperar A que Nos pasen oficialmente El número de entradas Toca ahora Monichi En el centro del campo Va a intentar abrir Se le roban la pelota Sale ahora En el centro del campo Se da la vuelta Tiene la presión Se marcha bien Tres cuartos Vuelve Sobre su paso Recibe la falta La van a poner al corazón Del área Va a saltar Corta bien Y recibe la falta El guardameta sale La toca Antoñito Toca ahora En banda izquierda Juega ahora en defensa Lo hace en el centro del campo Puedo ser número 7 Canto Canto toca ahora Díaz Díaz lo va a intentar mandar En profundidad Cuidado con Díaz Que tiene un toque En interior Buenísimo Sale la Zaca defensiva Del conjunto Fontaniego Toca Leri Leri tiene a Moni Leri manda el largo Buscando a Santi Corta la zaca defensiva De nuevo Se hace con el esférico Canto en el centro del campo Canto y Díaz Los jugadores de centro del campo Del conjunto sevillista Que marcan los tiempos La tiene Díaz Díaz Que balón en profundidad Acaba de meter Díaz Rompiendo por dentro Capi La pone al corazón del área El balón se le queda demasiado largo No va a llegar Fragoso Que va a intentar retrasar La pelota para Sousa No Juega de nuevo para Díaz Díaz Doña y Señor Del centro del campo También del Sevilla Pero también del conjunto Fontaniego Toca ahora el lateral Mete Balón por dentro Para Antoñito Se va a dar la vuelta Recorta bien Toca de nuevo para Díaz Díaz para Antoñito Que bonito como se entienden Estos dos jugadores Mete cuerpo Y tiene que cortar la zaga Del Veteranos Recibe un golpe de Leri De Antoñito Y va a cortar ahora Santi Que tiene que bajar a recibir La pelota Para intentar tener juego Juega por el costado izquierdo El balón se marcha directamente fuera Sacará de banda El conjunto sevillista Lo hará con el 12 Número 4 Cañas Cañas toca ahora En el centro del campo Para Canto Canto prolonga para Fragoso Fragoso se va a dar la vuelta Toca para Canto Canto juega Intenta intentar Mandar un balón Profundida para Antoñito Cort intenta jugar para Díaz Recupera el conjunto Fontaniego Atención ahora Díaz No señala nada Tira Para donde Bernardo Para donde Bernardo Seguimos 0 a 0 Lo dicho Por parte del veterano Del conjunto Fontaniego No coinciden los números Exactamente Con las alineaciones Que nos han dado Por lo tanto Iremos dando los nombres Conforme los vayamos Recuperando Anotando Iremos poniendo en orden Las alineaciones Que nos han pasado Y podremos ir dándole Las alineaciones Los números correctos De cada uno de los jugadores Del conjunto del veterano Club Deportivo Fuentes La va a poner dentro del árbol Para Moni Jugada ensayada Prolonga Que buenísima Buenísima Esta jugada Será saque de portería Para el conjunto sevillista La pondrá en juego Sales De momento Marcador de 0 a 0 En estos primeros 15 minutos Que llevamos de juego Dominio De ningún equipo Que la posesión Si que la mantiene Algo más El conjunto sevillista Que ha disfrutado De alguna ocasión Pero tampoco excesivamente clara La más clara Recordemos La ha tenido El conjunto Fontaniego Un mano a mano Que ha desviado El guardameta Sales a córne La toca Antoñito Centro del campo Fragoso Levanta la cabeza Tiene por el costado Derecho a Toni Va a tocar ahora En el centro del campo De nuevo Se da la vuelta No tiene a nadie El conjunto Fontaniego Como ven Retrasado Replegado Esperando La salida A la contra Porque es la única forma De momento De mantener vivo Un partido Recuerden Están jugando Contra Los campeones De Andalucía Veteranos Un nivel físico Bastante aceptable Va muy muy bueno Y además Jugadores que han jugado Ha sido profesionales Hasta hace Hasta hace bien poco Por lo tanto La táctica Del conjunto De los veteranos Del club de Portia Fuentes Esperar Retrasado Replegado E intentar Disponer de alguna jugada A la contra Como así ha sido Y le da el dominio Al conjunto Fontaniego Balón en profundidad Corta bien La zaga defensiva Balón para Antoñito Buenísimo La saca Leri Leri levanta la cabeza Toca en el centro del campo Para el Capi El Capi Levanta la cabeza Y la pone para el otro lado Se la lleva Santi Recupera ahora Dos número tres La pone en profundidad Qué bonito el pase Corta la zaga defensiva La maneja ahora Capi Capi toca Al costado izquierdo Balón para Antoñito Antoñito busca la pared Cortan los veteranos Sigue con la pelota controlada El conjunto sevillista Piden fuera de juego No lo marca así El colegiado La toca por el centro del campo Va a cambiar la orientación Se mete dentro del área Peligro, peligro, peligro Balón interior Y tiene que cortar Leri a córner Será saque de esquina El segundo que vote El conjunto sevillista El primero terminó Con un remate peligrosísimo Esperemos que este segundo No llegue a tanto Va a ponerla dentro del área Capi Capi la pone dentro Atención, cuidado, peligro Se le marche directamente fuera Va a salir a la contra El conjunto de los veteranos Del conjunto Fontaniego Pero la deja que se marche fuera Repliega Vuelve a tomar aire Respira Y balón para Bernardo Bernardo va a cambiar la orientación Juega para el costado izquierdo La va a prolongar arriba para Monichi Corta de nuevo el conjunto sevillista Sevillista Toca en el centro del campo Balón interior para Antoñito Pero el balón le cae a Bernardo Abre el costado derecho Toca ahora en el centro del campo Va a intentar cambiar la orientación El Sevilla también espera retrasado Toca ahora por banda Corre bien la banda Pero le presiona muy bien el Sevilla Y deja la pelota Que salga será saque de banda Para el conjunto sevillista 0 a 0 Toca ahora Leri Leri va a levantar la cabeza Juega para el 2er número 10 Atención, ahí tiene jugada Balón para Santi Santi se quiere dar la vuelta No la puede perder Recupera Fragoso Toca para Canto Canto para Fragoso La mueve bien el Sevilla En el centro del campo Va a cambiar el juego para Antoñito No va a llegar, no va a llegar Antoñito Si lo hace Y atención que se marcha bien Qué bonito la cola que le hace ahí El costado la pone atrás Para Díaz Y tiene que cortar Leri Sale de nuevo el conjunto de los veteranos Levanta la cabeza No tiene a nadie Juega por dentro Balón para Santi Se va a dar la vuelta Recibe la presión de Fragoso Y se va a marchar el balón directamente Fuera será Saque de banda para el conjunto sevillista La toca Fragoso Levanta la cabeza Toca en el centro del campo para Canto Canto ve la prolongación de Félix Pero recibe Mejor en el centro del campo Decide aguantar Levanta el lado en la cabeza Antoñito está saliendo de fuera de juego La pide Díaz en el medio Díaz la devuelve de nuevo para Canto Toca de nuevo en el centro del campo La puede poner por dentro El balón se marcha afuera Está aguantando bien el conjunto Fontaniego Está manteniendo las líneas muy juntitas Muy replegado No le está permitiendo al conjunto sevillista jugar Y mantiene 0-0 En los primeros 18 minutos de juego Toca ahora balón para Lery Abre ahora Recupera de nuevo el conjunto Fontaniego Sale ahora el Sevilla Para el nuevo Están llegando Las pide Díaz del equipo Se han combinado Se han rendido todas Un MISPA Que es la íntegra Una MISPA Una MISPA Que es la íntegra Que es la íntegra Que es la íntegra Que es la íntegra Y una camiseta Que es la íntegra Que es la íntegra Que es la íntegra ¿Se vaya a tocar? Pues seguimos con la transmisión Estamos intentando poner en orden Los dorsales con los nombres Porque los dorsales que nos han pasado No corresponden exactamente con los nombres Entonces estamos intentando poner en orden Va a salir Merchor Y entra Francis Hidalgo El tercer número 7 La toca ahora en el centro del campo La recupera Aracanto Presiona Fiti Toca en el centro del campo De nuevo el Sevilla Presiona de nuevo Fiti Va a abrir para el costado izquierdo Lo hace Fragoso Toca ahora en el centro del campo de nuevo el Sevilla Balón ahora que va a intentar dar en profundidad Y recupera de nuevo la zaga defensiva de los veteranos La pone largo y escuchamos ahora a Merchor Que está hablando ahora Le ha pasado micro Rubén Aprovecha ahí Merchor para mandar un mensaje a su padre Rubén el Kaiser El speaker Le ha pasado el micro Atención Araba que bonito el control de Antoñito Y es el primero Fuera Se le ha ido fuera Veremos que de aquí Sí, ¿no? Balón está fuera Antoñito se le ha marchado Un mano a mano La ocasión más clara ahora del Sevilla Sigue el 0 a 0 Qué bonito el control orientado Se marchó bien Y toca ahora de nuevo El conjunto De los veteranos Lo hace Santi en el centro del campo Toca para el capitán Va a abrir hacia el costado derecho Presionaba Chaleco Balón de Nueva para Sevilla En profundidad para Díaz Díaz se va a dar la vuelta No tiene a nadie Intenta cambiar la orientación Va a jugar a la... No, recorta bien Manda para Fragoso Costado izquierdo Corta la zaga defensiva De los veteranos Recupera el cap Y manda atrás para Bernardo Y será de nuevo Balón para el conjunto Fontaniego Que va a intentar salir por banda Balón que le intenta mandar a Camama Controla bien Juega intenta para Chaleco Recupera a Monichi En el centro del campo Levanta la cabeza Toca para Chaleco Se desmarca Fiti Le pone el balón a Fiti Recibe la presión del conjunto Fontaniego Y recupera de nuevo la pelota Feli Lo hace en el centro del campo Toca ahora Levanta la cabeza La intenta controlar Dos al número 6 Está en banda Presionado por dos jugadores Camama Que bien se marcha con el túnel Le presiona Santi Va a llegar hasta línea de fondo La va a poner dentro Balón para Antoñito La altita la pone atrás para Fragoso Puede estar el primero Bien Cortando la zaga defensiva Buena jugada Y Bernardo Elvita al córner Toca para Monichi Centro del campo Lazara para Santi Santi para Monichi Monichi la banda de la cabeza Mira el desmarca de Fiti Fuera de juego Se hace con el balón Sales Sacará La posición antirreglamentaria Del conjunto Fontaniego Loraldo ser número 4 Toca ahora en defensa Va a intentar presionar El conjunto Fontaniego Espera Fiti Atención ahora Este sí Este sí Qué bonito Bernardo Sacando Esa vaselina de Antoñito Se está encontrando Con el guardameta Bernardo Erigiéndose ya de momento Como el mejor guardameta Del partido Bueno Aunque Sales También ha hecho una gran parada Pero sin duda El mejor Jugador del conjunto Fontaniego De momento Bernardo Le está aguantando El pulso a Antoñito Una parada magnífica Una vaselina increíble La tocó bien El balón se fue al larguero Atención ahora al córner Puede rematar Saca la defensa La va a poner dentro Capi Le presiona Chaleco Le hace un 1-2 La pone por dentro Bien la pared Atención al sebe Tentorare Bien ahora cortando Chaleco Balón para córner Será el cuarto ya Que bote por este costado El quinto del conjunto Sevillita O saque de banda Desde aquí no lo vemos bien Córner Sí Será saque de esquina Atención ahora Con esta jugada peligrosa Veremos a ver Cómo la defiende Conjuntos De los veteranos La pone dentro Va a entrar el remate Se le marcha fuera Valole que iba a caer Antoñito se queja De momento 0-0 Le está aguantando bien El pulso Al campeón de Andalucía De veteranos Que no es Ni nada más y nada menos Que el Sevilla Fútbol Club De veteranos El rival que tiene delante En estos momentos El conjunto Fontaniego Vamos a ver ya Tiempo de partido Estamos en el 24 0-0 en el marcador De momento Se han hecho algunos cambios Uno de ellos ha sido Se ha marchado Melchor Ha entrado Francis Hidalgo Uno de los cambios Por parte del conjunto Fontaniego El Spique Rubén Villalón Va a intentar Hablar también con los jugadores Cuando se produzcan Las sustituciones Para que En vivo y en directo De información De cómo se está viviendo El partido desde dentro Y lo puedan escuchar Por los altavoces La gran afluencia De muchas personas Que se han dado cita aquí hoy Toca ahora de nuevo Félix Lo hace para el central Va a intentar cambiar La orientación Con balo largo Buen control de pecho Qué bonito como la baja Recibe la presión Del conjunto Fontaniego Va a mandarla por dentro Balo larguísimo Para Antoñito Le va a caer A Antoñito muy larga Y será saque De portería Tenemos La pondrá en juego Bernardo Una ocasión clara Del conjunto Fontaniego Pero ya Dos Muy claras Una de ellas Un mano a mano Que ha tenido que sacar Con la mano Desviando El balón al larguero Bernardo Y otra que se ha ido Directamente fuera Y ahora la mascota Bueno le recordamos Con el partido De veterano Que vino el Betis Lo acaba de decir Lo acaba de decir Rubén El año pasado Estuvo con nosotros Palmerín del Betis Y este año Es Kukudrulu La mascota De 400 Fuentes Cuando Rubén Ahí la tienen En sus pantallas Aplausos De la grada Ahí lo tiene Club de los Santos Fuentes Apoyando la causa Como bien dice Rubén Volvemos de nuevo Al encuentro La toca ahora Capi Capi para Feli Feli se va a marchar bien Balón para Capi Se le quita de en medio Chaleco Toca al conjunto Sevillista Va a cambiar la orientación Lo hace para Díaz Díaz levanta la cabeza Busca el desmarque de Feli También de Antoñito Prolonga por dentro Se marcha bien Atención ahora Corta bien Chaleco Presiona Moni Balón para Díaz Va Pae Cambia de nuevo Orientación Canto Costado izquierdo Levanta la cabeza La va a poner por dentro Va a cambiar la orientación Juega en el centro del campo El conjunto fontaniego De nuevo replegado En su campo Esperando poder Cazar alguna Que le permita la contra Kevin toca al Sevilla Kevin lo hace La mueve 1-2 1-2 Balón para Díaz La va a meter A por dentro Ahora sí Es buenísima No fuera de juego De momento 0-0 Tiempo de partido 28 minutos Hemos pasado ya El Ecuador De este primer tiempo Cuando en estos momentos Están echándose Muchísima gente Fotos con la mascota Que ha venido hoy a animar Del conjunto fontaniego De baloncesto Como ven Integración también En el mundo del deporte Baloncesto apoyando el fútbol Y la gente disfrutando Con el cucudrulu Con el cucudrulu Que vamos a intentar La mascota Del conjunto fontaniego Baloncesto Hablar con ella Ahora después en el descanso Como lo haremos también con el público Para que nos cuente un poquito De las impresiones Lo hemos hecho en la previa Con jugadores del Sevilla Con el delegado De los veteranos Del Sevilla Lo hemos hecho también Con los jugadores del veteranos Y ahora después En la segunda parte Hablaremos con el público También lo haremos después Al término del partido Con los jugadores Para conocer sus impresiones Entrenadores Y con todo El mundo Que podamos llevarle También con Paddy Con la entrada Para llevarle toda la información posible De este evento De momento Marcador de Cero A cero La va a poner dentro Lo va a hacer Díaz Espera el equipo En la frontal La pone dentro Atención Ahora no hay fuera de juego Prolonga bien Ahora sí Ahora sí Señala Gol Ahora sí Señala gol El primer tanto Del conjunto sevillista Pedía en posición reglamentaria Pero no lo ha señalado Así Se marchó muy bien En el desmarque Nadie le siguió La prolongación Prolongó con la cabeza Nadie cogió esa marca Y marca el primer gol El conjunto sevillista El centro de Díaz De momento Minuto 30 De momento Gana el veterano Del Sevilla Fútbol Club En el minuto 30 Creemos Ahora miraremos bien El dorsal A ver si podemos Ver de quién ha sido el tanto Sabemos si el dorsal Número 9 Sousa Creemos que ha sido Sousa El central Perdón Con el interior izquierda El autor del tanto Atención a la toca Veteranos Prolongando atrás Los veteranos Del conjunto fontaniego Atención que a mamá Que le iba a perder Y ahora para Para que tiendan a paz El capi Del conjunto fontaniego A ver cómo se encuentra Pues creemos En lo dicho Que el tanto ha sido Del dorsal Número 9 Sousa O el central Cañas Cañas Pues nos lo comenta ahora Rubén Ha sido el central finalmente Cañas prolongando Hacia atrás El central del conjunto Sevillista Cañas Que fuera jugador Del Sevilla Fútbol Club Recordemos Además y nada menos Llegó a debutar Llegó a estar en la primera plantilla Del conjunto sevillista Como también lo hizo Antoñito Y como también lo hizo Y ahora está ahí El cucudrulo Dando caramelos La mascota Del conjunto fontaniego De baloncesto Repartiendo caramelos Para los más enanos Intentando que disfrute Y se lo pase bien la gente Atención Ahora toca el conjunto De nuevo Sevilla Volvemos al encuentro La intenta llevar Díaz Recupera bien Chaleco Toca De nuevo el conjunto sevillista Fragoso Fragoso Tiene un jugador Intentando entrar Balón para Antoñito Toca Toca atrás prolongando Que bonito el juego Que bonito el 1-2 Atención Ahora por banda Se va Capi Capi está haciendo Un puñal por la derecha La pone para Antoñito Se le queda demasiado corta El balón a Capi La prolongación Toca centro del campo Lo hace Arapa La pide aquí Chaleco Chaleco Lo intenta mandar por dentro La intenta prolongar Pero no llega El conjunto Fontaniego Recupera El conjunto sevillista Lo hace dos a número 9 Sousa Sousa abre ahora El costado izquierdo La tiene ahora Fragoso Estamos ahora mismo En el minuto 31 La toca ahora Cañas Cañas cambia La prolongación Hacia el costado izquierdo Levanta la cabeza De momento 1-0 Gol de Cañas La toca Fragoso Fragoso recupera a Moni No lo hace Sigue ahora Canto Mandando por dentro Para Capi Balón Que señala Posición antirreglamentaria Se marcha Páez Y entra Tito El entrenador del conjunto El conjunto de los senior También entrenador de juveniles La pone arriba Bernardo Corta ahora en banda Lo hace Feli Balón para Díaz Y juega ahora el central Del Sevilla Reyes De nuevo Balón para el centro El campo para Sousa La tiene de nuevo Reyes Ahora Escaña Viene Fragoso Recibe la presión Intentando el conjunto Fontaniego Adelantar la presión Para impedir La salida fácil Del conjunto sevillista Con el esférico Lo hace Sousa Cambia el juego Para Díaz Díaz Juega para Tony Tony por dentro Ahora para Capi Va a intentar llegar Capi Pero corta bien Camama Y será saque de banda Y va a sacar a Camama Toca para Leri Leri Defensa central Del conjunto de los veteranos Toca ahora para Tito Tito de nuevo ahora Tocando atrás De nuevo balón para Tito Se intenta dar la vuelta Se marcha bien Tito Qué bonito el balón En profundidad Para Santi La pelea Santi Pero marcha Caña Directamente fuera Será saque de banda Para el conjunto sevillista Juega ahora Antoñito Toca para Sousa Sousa quiere abrir la pelota Pero se la lleva Tito El jugador recién incorporado Se está fino Está fresco Y recibe la entrada De Sousa Se queja Se duele del tobillo Se duele ahí Tito La verdad es que La ha cogido con el tobillo Apoyado Ya hay que tener cuidado Pide las asistencias A ver Vamos a ver Vamos a ver Y se duele Tito Y ahora se produce Otro cambio Se marcha Chaleco Se marcha Chaleco Y vamos a ver ahora La falta aquí en la bota Cuando ya está Cuando ya está Ya vemos a Tito recuperado Vamos a ver si la jugada En una jugada Sí vino el tanto del Sevilla A ver si llega también El del conjunto Fontaniego La pone dentro del área Corta cañas Balón para Tito Tito abre Juego Y el balón se marcha directamente A saque de banda Minuto ya 36 de esta primera parte Nos vamos acercando ya A los últimos minutos de partido Se marcha ahora Feli Otro cambio que se produce En el conjunto Fontaniego La toca ahora Al centro del campo Sousa Sousa va a levantar la cabeza Juega atrás para Canto Abre el juego Hacia el otro costado Hacia Gigi Recupera ahora Tito Tito está Controlando un poco más El centro del campo Del conjunto Fontaniego Balón para Moni Moni intenta mandar En profundidad Pero corta cañas La va a despejar Toni Intenta ahora controlar El conjunto Fontaniego Pero recupera ahora Balón en profundidad Cuidado ahora Antoñito Se mete Fragoso La toca para él Él la recibe Juega para Díaz El tridente peligroso Fragoso ahora dentro del área Balón corta Piden que continúe Le cae de nuevo a Canto Canto toca para Díaz Ahora en estático Pero que hay bien Se prolonga por banda Sousa No va a llegar Demasiada pelota de Díaz No llegó Sousa De momento 1 a 0 Minuto 30 El gol obra de Cañas Y estamos ya Acercándonos al minuto 40 De esta primera parte 1 a 0 Gana El conjunto de los veteranos Del Sevilla De momento le está aguantando El pulso El conjunto Fontaniego Y muy bien Saca ahora Por el costado izquierdo Balón para Santi Se va directamente fuera Y bueno pues Algunos datos 2.000 entradas Para Mejor dicho 2.000 papeletas Para el sorteo Se han vendido Las entradas Tenemos que después Consultar fuentes oficiales Para ver aproximadamente Qué número de gente Se ha dado cita Aquí hoy en En el Barrancón A disfrutar De este partido La toca en el centro del campo Balón para Cañas Cañas toca Ahora hacia el costado izquierdo La recibe Sousa La va a poner en profundidad Para Antoñito Se puede quedar solo Antoñito Va Toni por dentro también Antoñito la pone atrás Pero corta bien Corta bien El conjunto de Fontaniego Que sale ahora por banda La deja atrás Va a tocar para Tito Tito recibe Levanta la cabeza No tiene a nadie Con quien jugar De nuevo por banda izquierda De nuevo Tito Tito juega en defensa Va a cambiar el juego Directamente Balón para Leri Leri cambia la orientación Para Camama Balón para Leri Balón para Moni Tiene solo a Tito Moni larga Directamente para Santi Pero no va a llegar Le piden que le jueguen abajo Balón para Capi Capi toca ahora para Sousa Sousa levanta la cabeza No tiene a nadie Está un poquito El partido un poquito En ese tiempo ahí De transición De a ver que pasa Quien vuelve a tomar De nuevo la rienda Durante la mayoría Del tiempo El conjunto de Fontaniego Ha estado replegado No queriendo desgastarse Que bien saliendo En banda Capi Balón para Díaz Que bonito Va a ser fuera de juego De Toni No lo señala Si el colegiado Se mete dentro del área La pone fuerte Balón para Bernardo Sin embargo Ha habido momentos Sobre todo perdiendo Que ha intentado Adelantar las líneas Para evitar la salida Cómoda Del conjunto sevillista Pero No se ha visto Tampoco muy cómodo Y ha vuelto De una otra posiciones Replegadas Tiene mal la pelota Ahora con Tito Pero de momento El marcador es el que es Aunque eso sí Ha recuperado un poquito Más la posición De la pelota Va a la presión Ahora el Sevilla Balón para Monichi Se marcha bien En el centro del campo Maite ha mandado El balón profundidad Para Santi Pero llega bien Capi Y el esférico Para Sales Tocará para Caña Que se ha puesto En posiciones De centro del campo Atención a la caña Balón en largo Para Díaz Díaz se puede marchar Corta Leri De nuevo va Díaz A por la pelota Y se hace de nuevo Con el esférico Conjunto Fontaniego Balón para Tito Recibe Fragoso Se marcha bien Tito La pone por dentro Para Santi Intenta devolver Pero se le queda corta Recupera Sousa Sousa para Toni Toni juega en banda derecha Para Díaz Díaz cambia la orientación Mandando para Reyes Reyes juega en el centro Del campo Para Canto Canto para Sousa Sousa para Canto Va a intentar recuperar Santi También presiona Fiti Que se ha hecho ahora Con el brazalete De capitán Toca por la izquierda Va a salir ahora Jugando Reyes Recupera de nuevo Tito Tito levanta la cabeza La pone para Moni Moni entra por banda Con el conjunto Fontaniego Larga para Fiti Fiti tiene dos jugadores Pero tiene por detrás Quien le apoya Busca el penalti La pone atrás No Y recupera Sousa Y toca para Toni Y va a salir ahora Jugando De nuevo el conjunto Sevillista Va a tocar en el centro Del campo La pide Toca para Fragoso Fragoso recibe de nuevo Toñito Tito excepto del campo Menor para Canto Canto la va a mandar En profundidad Y recupera Bernardo 1 a 0 Minuto ya 41 Estamos ya a puntito De marcharnos Al descanso Marcador de 1 a 0 Tanto obra de caña En el minuto 30 Se marcha bien Tito Que bien Tito La pone por dentro Va a abrir al costado Se puede meter dentro De la hora Ocasión clarísima Para el conjunto Fontaniego La pone dentro Tito le puede pegar Que lástima Recupera la pelota Juega de nuevo para Moni Moni tiene campo Le pega El rechace Cae para Reyes Y la saca de nuevo El conjunto sevillista Presiona Leri Ahora Leri Se mete en 3 cuartos De cancha de campo La pone por dentro Cambia la orientación Costado de izquierdo Levanta la cabeza La pide Fiti por dentro Decide colgarla Punto de penalti Salta Sales La manda directamente Corner No, no Considera que no la ha tocado Por lo tanto será Saque de portería No, no La va a poner Sales El guardameta sevillista 1 a 0 Gol de Cañas Toca Fragoso Centro del campo Se da la vuelta Balón para Sousa Sousa prolonga Canto Díaz De nuevo Ese tridente peligroso En el centro del campo Que la maneja bien Capi se mete por dentro Toca ahora No tiene prisa 1 a 0 Mata el partido Balón para Cañas El conjunto fontaneco Tendrá que salir Si quiere hacerse Con el esférico Pero si sale también Deja desguarnecida La posición Miren Fíjense Ha salido a la contra Y Antoñito Se ha plantado solo Tiene a Díaz El primero De Antoñito El segundo Del Sevilla Gol, 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 gol 2 a 0 0 a 2 Ya que estamos en el barrancón Antoñito Jugador que hasta hace Muy, muy, muy poco Como quien dice Ha estado En activo Un jugador que ha sido Pieza importante Y que ha dejado imágenes Muy bellas Para todos los sevillistas Que todos la recordarán Algunos de ellos Bueno, pues el campo Del eterno rival También golazo Era un auténtico especialista Era un auténtico especialista En marcar goles Y de muy bellas facturas Ante el eterno rival Que era un jugador De una técnica Maravillosa Lo repescaron Para el Sevilla Se marchó Y le dieron Encontró una segunda oportunidad En su casa Y disfrutó De muchísimos minutos Y disfrutó Y disfrutó De grandes partidos Y grandes tardes Noches En el estadio Ramón Sánchez Pijuán Nada más y nada menos Balón por dentro Va a intentar rematar ahí Y será córner Va a votar el córner El conjunto Fontaniego De momento recordemos Minuto ya 43 Casi 44 Va a pitar el final En apenas un minuto No creo que descuente mucho Probablemente nada más que saque Nada más que saque Este córner Poco más 2 a 0 Tantos de Cañas Y de Antoñito Minuto 30 Y el otro tanto Minuto 43 La pone Tito Larguísima Larguísima Prolonga Se va Directamente fuera Y ya estamos ya Buena entrada El Barrancón Muchísima gente Se ha dado cita A disfrutar De este partido 2.000 Papeletas Se han vendido Del concurso Y final Final de los primeros 45 minutos Concluye La primera parte 0-2 Gana el Sevilla Veteranos Tanto de Cañas En el minuto 30 Minuto 43 Antoñito Buen partido Del conjunto sevillista Pero muy bueno Del conjunto Fontaniego Que le está Aguantando El pulso Nos vamos a ir Al descanso Vamos a intentar En el descanso Hablar Con el público Recoger algunas impresiones De los aficionistas De los muy aficionados Que se han dado cita Para que nos cuente Que tal están viviendo Este partido Así que No se vaya Porque Descanso en el partido No quiere decir Que sea descanso En su casa En su televisión Así que Nos marchamos A recoger ahora Impresiones Y nada Volveremos a la vuelta Que todavía tenemos Muchísimas cosas que contarles Nada más y nada menos Que la segunda parte De este atractivísimo encuentro De momento Veteranos Club Deportivo Fuentes 0 Veteranos del Sevilla Fútbol Club 2 Tanto de Cañas Y de Antoñito Dando abierto La segunda parte Y en 10 minutitos Tenemos una rica Paelita Señores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buna! Hola, 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 hola. De nuevo en la segunda parte, la toca a la cañas, ha sido rapidísimo, express, balón hará para Antoñito, la vuelta de estos dos equipos, atención, ahora Goyo, y hoy se queda solo Reyes, tiene el gol, tiene el gol, y así es, gol, 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 del Sevilla, 3 a 0. Ha sido una vuelta fugaz, nos ha pillado, pues prácticamente preparándonos para arrancar la segunda parte, habíamos parado, buscando a ver si encontramos a Cucutrulu para hablar con él, la gente, cogiendo un poquito de agüita a la segunda parte para poder ocultar el partido, cuando nos hemos dado cuenta, estaba arrancando el partido, hemos tenido que venir rápidamente corriendo, esta vuelta es pre, apenas, pues nada, pues apenas 10 minutos, y ya estaban jugando la segunda parte, esto va muy rápido, balón para Lery, Lery en el centro del campo, levanta la cabeza, ahora juega, ahora recupera canto, balón a profundidad para Antoñito, atención, el Sevilla ha salido desbocado, el fuente es demasiado abierto, toca ahora para Fragoso, Fragoso al pie de nuevo, Antoñito. Y el balón se marcha, corre en el remate del Sevilla Fútbol Club. Bueno, pues intentaremos, si no hemos podido ahora en el descanso, intentaremos a la finalización del partido poder hablar con el Cucutrulu, vamos a intentar hablar también con la gente para que nos cuente un poquito, bueno, pues cómo se lo está pasando y qué tal el encuentro. Balón ahora que juega ahora para Sousa, Sousa la va a poner dentro del área, se marcha balón, directamente de nuevo a Fragoso, la va a volver a poner como si fuera un nuevo córner, Bota ahora la pelota, sale a la contra ahora, sale, intenta hacerlo Francis, recupera Tito, Tito ahora buscando a Francis, no encuentra a nadie, la pone por dentro, buena bola para, buena bola para Moni, cambia la orientación para Fiti, Fiti tiene a Francis, atención, ahora se va a marchar, se marcha bien Fiti, perdón, no tiene a nadie, cambia, buena, buena, buena bola, no hay fuera de juego, no, no hay fuera de juego por el otro costado, pero Liniez lo señala, sí, fuera de juego que marca el colegiado, 3 a 0, bueno, pues el segundo gol ha venido muy pronto, Reyes que estaba jugando de central, ahora lo ha posicionado un poco más ofensivo, tanto que Antoñito le ha mandado el pase al interior y ha anotado el segundo en el minuto 4, perdón, en el minuto 3, bueno, sí, 3-4 de esta segunda parte, pone el 3 a 0. Balón ahora de Capi, va al Antoñito, Antoñito se va a dar la vuelta, le corta bien ahora el esférico, la zaga defensiva del conjunto Fontaniego, toca ahora el balón de nuevo para Capi, Capi cambia para Díaz, Díaz para Cañas, Cañas va a cambiar el juego, Bonilla, Bonilla se ha puesto un balón para Bonilla que nos comentaba que, bueno, nos había comentado la entrevista... Cuarto tanto del Sevilla, salió desbocadísimo... Sube el cuarto al marcador, obra de Sousa, es el cuarto tanto, 4 a 0, marca ya distancia en el marcador... en el marcador... El tanto de Sousa, bueno, pues ha marcado Sousa, ha marcado Cañas, ha marcado Reyes, ha marcado Antoñito, 4 futbolistas, 4 tantos por tanto, 4 a 0, que gana de momento el conjunto sevillista, el conjunto Fontaniego ha salido muy enchufado en la segunda parte, le ha dado tiempo a marcar dos goles muy rápido, en apenas 5 minutos, ha roto totalmente el encuentro, el conjunto Fontaniego ha salido un poco más ofensivo, ha cambiado el sistema, buscando... Intentar llegar a zonas ofensivas presionando arriba y eso lo ha aprovechado Sevilla rápidamente para, en dos jugadas rápidas, pues marcar dos goles y establecer una diferencia ya amplia, cómoda y amultada y sigue presionando el conjunto Fontaniego, no se rinde, pero eso es todavía más peligroso, más presiones, bueno, pues más va a coger a la contra. Atención, ha entrado también Luis, ha entrado también Luis Cepo, Luis Conde, delegado de Cultura, está también por el lado derecho, jugando unos minutitos como lateral. Cambia ahora la orientación, balón ahora para Moni, Moni la controla y la juega, se va a dar la vuelta, juega ahora, qué bonita la cacha que le ha pegado a Moni, qué bonita esa cacha, balón ahora que recupera a Tito, tiene hueco por el otro lado, puede ser en la primera ocasión clarísima de la segunda parte, pero no, la controla el guardameta del Sevilla que también han hecho cambio, no sabemos ahí el cambio, bueno, sí, es el número 13, ahora le daremos nombre, balón para Díaz, toca de nuevo intentar llegar a Francis y recupera ahora, qué bien lo hace Capi, marchado se viene de Francis, e intentaba mandar el balón largo, cambiando el juego, pero se hace con el esférico en defensa, conjunto de los veteranos, del Fuentes. Toca a Ratito, hable para Luis, Luis devuelve para Tito, controla a Tito, se intentaba marchar ahí de Díaz, pero recupera ahora, presiona Díaz, cuidado, cuidado, cuidado con Lery, también Antoñito, Bernardo tiene que mandar el largo para Tito, ha adelantado también la línea de presión, atención ahora, Sousa, balón para Antoñito, se puede quedar solo, tiene que venir, tiene que venir José Juan a remachar esa jugada, balón para Luis, Luis toca para Francis, se le queda corto, viene Capi, recupera de nuevo Luis, toca en el centro del campo, recibe la presión de Sousa, se hace de nuevo con el esférico Tito, está moviendo muy bien al equipo Tito en el centro del campo, también ha hecho muchos cambios el Sevilla, ahora le daremos datos de algunos de los jugadores que han entrado, entre ellos es el que corre en estos momentos, intentaba evitar el esférico, el dos al número 14, y se marcha de nuevo Luis Conde, y entra Caparrós, se viene arriba la parte con Caparrós, por parte del Sevilla ha entrado Blanco, el dos al número 14, Pepe Blanco, ha entrado también el otro guardameta, Julián, o el dos al número 13, la pone ahora por dentro, se hace con el esférico Julián, algunos de los cambios, el resto prácticamente se mantiene el mismo, el mismo once, aunque ha variado sistema, porque ahora Capi está en el costado de lateral izquierdo, Reyes ha subido a posiciones ofensivas, estaba como central y está ahora de delantero centro junto a Antoñito, dando muchos cambios tácticos, aunque no de hombre, en el Sevilla, y por parte del conjunto fontaniego, pues han visto, ha entrado Luis, que se ha vuelto a marchar por Caparrós, José Juan, que también ha entrado en los últimos minutos de la primera parte, y el resto prácticamente continúa en los mismos, vemos a Monichi, vemos a Tito, que también ha abrientado en la segunda parte, vemos a Leri, vemos a Francis, vemos a Fiti, prácticamente se mantiene el mismo, uno, once, y Bernardo, como no, en portería, continuamos retransmitiendo este partido, ya recuerden, cuatro a cero, goles de Caña el primero, Antoñito el segundo, Reyes el tercero, y Sousa el cuarto, el minuto, la primera parte, en el 30 y en el 43, y en la segunda parte en apenas dos minutos, cinco y seis, los dos tantos, que han abierto la brecha considerablemente, y juega ahora por dentro, balón para Tito, Tito va a cambiar la orientación, levanta la cabeza, la pone por dentro, balón para Fiti, cambia el juego, y recupera Díaz, que abre para Fragoso, toca ahora para Caparrós, recupera de nuevo Díaz, Díaz quiere mandar el balón por dentro, rápido, arriba la base para Antoñito, señal para el juego. El estadio Barrancón cada vez más lleno, se han instalado carpas, atención, doble cambio, lo contamos, se han instalado carpas por si llueve, porque el tiempo ahí está, para que pueda disfrutarse de los conciertos, el concierto que hay después del grupo de imprevistos, y también de DJ locales, así como a estaciones para niños, habrá ahí mucho entretenimiento, el partido es una parte del evento, no termina ahí, aunque el evento realmente no es ni el partido, ni la música, sino que venga mucha gente, que compren muchas papeletas, los que no vengan, que compren entradas, aunque no puedan venir, para conseguir el máximo dinero, la máxima recaudación para los niños de Padis, para los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales de Fuentes de Andalucía, que son verdaderamente para los que se hace este evento. Y ya le decimos que hay una muy buena entrada, hay muchísima gente que se está dando cita, que se ha dejado cita en este estadio del Barrancón, para disfrutar de este encuentro, de esta causa. Solidaria, 4 a 0, balón para José Juan, la va a intentar controlar, toca ahora en el centro del campo, se marcha bien jugado para Tito, pero pierde la pelota, recupera Canto, abre y manda para Fragoso, veremos a ver Fragoso ahí si consigue generar una ocasión de peligro, la pone dentro, se hace con el esférico Bernardo, que la juega rápidamente. Toca Tito, lo hace en banda, balón de Tito que va a cambiar la orientación. Manda ahora el balón en largo, va a prolongar, va a intentar llegar Fiti, pero el balón es fácil para Julián. Y la pone el balón arriba, al cielo de Fuentes de Andalucía, la va a pelear Antoñito, se hace con el balón Leri, va a recuperar en el centro del campo, abre el costado, recupera ahora José Juan, la toca ahora en banda, entra por el costado izquierdo, de nuevo balón al centro del campo para Tito, Tito la mete por dentro, atención ahora que tiene el juego, se va a dar la vuelta, va a cambiar la orientación para Fiti, pero recupera al conjunto sevillista. Toca ahora balón para Díaz, Díaz va a cambiar para Antoñito, Antoñito va a recibir la pelota del costado izquierdo, se ha venido aquí para permitir la entrada de Díaz, lo va a entrar, le manda la pelota, se va a dar la vuelta, la ayuda a Fragoso, pero recupera bien el conjunto sevillista. Balón que será saque de banda para el conjunto Fontaniego. Rafinha, Rafa, Bormonichi. Y se ha producido antes otro, se ha producido otro cambio, no nos ha dado, atención a la balón para Reyes, fuera de juego. Balón de nuevo, ahora que controla Díaz, Díaz abre el costado para Capi. Toca de nuevo balón para Caña, torta uno de los tantos. Ahora Capi por el costado izquierdo, que es también el capitán a la misma vez del conjunto Sevillista en estos momentos, y cortará la zaga, cortará el jugador de los veteranos. Y toca ahora en el centro del campo, lo hace el veterano, arriba Caparrós, despega la pelota, presiona Carmona, se va a intentar llevar el esférico, toca atrás, balón para que la ponga arriba el cielo de Fuentes de Andalucía, pongo el balón muy alto, como alto, atención ahora que se puede quedar sola, Antoñito no es fuera de juego, por arriba el balón, y tiene que despejarla Bernardo, porque era una vaselina de nuevo, intentaba la vaselina, una anterior en la primera parte, terminó también con un despeje de Bernardo, que dio en el larguero, en esta ocasión la ha despejado también, pero ahora era mucho más sencilla. Atención ahora al córner que va a votar Fragoso, la va a poner dentro del área. Veremos el centro, se marcha directamente fuera, el balón muy desviado, pero ahora hace segunda jugada, se mete dentro del área, la pone dentro del centro, a puntito estuvo de sumar un quinto tanto. Un quinto tanto que ya sí que hubiera supuesto ya una diferencia abultada, aunque ya el 4-0 lo es también. Toca ahora de nuevo el conjunto, Fontaniego lo hace, ahora Fiti cambia el juego, va a intentar colgarla por dentro, balón largo, le va a caer a caparro, balón no para Fiti, Fiti intenta ponerla por dentro, qué bonita la pelota puede llegar Rafa, qué lástima, se hace con el esférico de nuevo el guarda, meta sevillista, que la juega para Capi, 4-0, 2.000 papeletas se han vendido, que es lo importante, y la entrada, no os preocupéis que le daremos el dato, atención ahora recupera la bola a Antoñito, se da bien la vuelta, qué bien la maneja este jugador, balón para Fragoso, la pone por dentro, y tú va a cortar José Juan. Contra ahora Caparró, balón para Lery, toca para José Juan, José Juan por dentro, bien sacando la pelota ahora los veteranos, Carmona va a intentar cambiar la orientación, balón para Rafa, corta bien ahí, Canto fuerte y expeditivo, balón para Sousa, Sousa toca para Canto, Canto se levanta la cabeza, va a cambiar la orientación, lo hace en defensa ahora, para también un incorporado, uno de los recién incorporados por parte del Sevilla. Ha estado pendiente también para decirles quién es el balón de Díaz. Díaz se va a marchar bien, se mete por dentro, atención Díaz, le puede pegar, y paró bien Bernardo, y la pone ahora en larga, controla ahora Tito, va a intentar prolongar por el costado derecho, corta bien la zaga defensiva, y el 14 es blanco, el incorporado también en la segunda parte por parte del conjunto sevillista. 4 a 0, recordamos, tanto de Cañas, Antoñito, Sousa y Reyes. Atención, ahora la pone dentro, recupera ahora José Juan, José Juan levanta la cabeza, la pone para Tito, que se ha hecho el control del centro del campo por parte de Fontaniego, balón para Fiti, buena bola en el interior para Rafa, puede llegar el único tanto de él, corta bien el guardameta, era la única, la oportunidad más clara de esta segunda parte, la tuvo Rafa, puntito a puntito estuvo de marcar el tanto del honor para el conjunto Fontaniego, y mientras que lo atienden, le damos datos, 2.000 papeletas que se han vendido, 4 a 0 en el marcador en este momento, aunque es lo de menos, lo importante es esa recaudación, si se han vendido 2.000 papeletas para el sorteo, pues imagínase la recaudación, e imagínase también la buenísima entrada que hay en este momento en el estadio, minuto 18, como bien nos comentaron nuestros speakers Rubén Villalón. Y como bien nos comenta nuestro speaker, realmente es Padis el que gana este partido. Atención, ahora la toca Capi, centro campo para Canto, balón para Tito, ahora intenta llevarse la vuelta para Fragoso, se da la vuelta, juega para Díaz, Díaz tiene a Antoñito, Antoñito controla, tiene campo por delante, levanta la cabeza de nuevo buscando a Díaz, se la mete muy larga para que corra demasiado, demasiado bola, y va a correr José Juan, el balón se marcha directamente fuera. Recupera de nuevo Antoñito, balón para Fragoso, la mete en el interior, en profundidad, está solo, está solo, está solo, gol, está solo, gol, es el quinto, Fragoso, y sube el quinto el marcador. 5 a 0, ahora es Fragoso. Se han repartido de momento todos los tantos. 5 a 0, aunque sigue trabajando el Fuente por marcar un golito. Aunque lo importante, lo dicho está, se marcha Fragoso en la torre del tanto, y entra Toni, que ya estuvo en la primera parte también jugando. Y juega ahora de nuevo el conjunto. Fontaniego, la lleva Tito, manda en profundidad, qué buena bola, se hace con el esférico, Julián, abre, para Capi, Capi se le va a marchar, fuera, y toca ahora en el centro del campo. La juega atrás para Caparrós, balón en profundidad, y ahora juega por dentro. Balón ahora para Fiti, que se marcha bien Fiti, y vamos Fiti la pone dentro, la puede poner dentro, puede ser el primer tanto del conjunto. Ahí la tiene, la tiene, qué lástima, el remate. Qué lástima. Y balón ahora para Canto. Nuevo Sousa, va a la profundidad para Díaz, que la pone larga, tiene que correr para cortar, corta Bernardo, y la pone arriba para Lery. Y juega ahora de nuevo en defensa. La hace el conjunto Fontaniego, esperando que vayan pasando los minutos, pero también intenta ver si conseguimos un golito. El golito del honor, por lo menos. Es lo que hay que intentar. Que por lo menos consigamos un golito. Bueno, pues ahí escuchan. Está Paco Gallego, Francisco Gallego. Recepción a Ratito. Tito se puede marchar, porque tiene el primer gol. La pone ahora dentro del área, la pone para Tito, bien controlando. Número ocasión, qué buen tiro. Fuera, qué lástima. Tenemos ahí Paco Gallego, que fue un jugador mítico del Sevilla Fútbol Club, como bien comentaba. Nuestro speaker, Rubén Villalón, está presenciando este encuentro. Toca ahora Cañas. Cañas para Díaz. Díaz se da la vuelta, la pone por dentro. Corta José Juan, pero se le marcha el control. Balón para Sousa. José Juan la pelea. Con garra, con lucha. Recupera de nuevo el esférico. Queremos ver un golito del conjunto fondaniego, por lo menos del honor. Aunque el gol lo ha metido la mucha gente que ha venido aquí hoy. Balón para Carmona. El gol también lo ha metido la mucha gente que ha comprado papeletas. Toca de nuevo arriba para Rafa. Y es que el gol lo ha metido también. Muchísima gente que ha venido a comprar su entrada, aunque no ha podido asistir. Y es que el gol lo mete cada vez que alguien ayuda a Padis, cada vez que se hace un acto solidario como este que se está llevando a cabo. Que está reuniendo a tantísima gente. Una recaudación importante, una causa solidaria. Encuentro entre los veteranos del Club Deportivo Fuentes y el Sevilla Fútbol Club. Veteranos en estos momentos. 5 a 0. Pero muy buen partido el que está jugando el conjunto fontaniego. Intentando competir y disputarle lo máximo. Balón para Díaz. Díaz se da la vuelta. Tocarán el centro del campo. Abre ahora para el costado derecho. Balón para Capi. Capi va a prolongarse y se marcha bien. La pone dentro cambio de orientación para Sousa. Sousa tiene la pelota ahí. Corta bien la zaga de los veteranos. Será saque de banda. Balón a la de Carmona. Va a cambiar la orientación a la pelea a Feli. Le va a caer el balón a Franci. Franci controla la pelota. La va a cambiar el juego. Se marcha bien. Puede de ahí tener disparos. Intentaba el balón en profundidad. Pero demasiado difícil. Demasiado complicado. Saca ahora la pelota blanco. Toca en el centro del campo. Balón para Toni. Toni para Cañas. Cañas va a intentar cambiar el juego. Cañas lo hace con Toni. Toni levanta la cabeza. Va a cambiar la orientación para Antoñito. Recupera de nuevo la zaga del conjunto fontaniego. Se mete por dentro. Adelantado línea. Centro del campo. La presión. Queremos ver un golito. También lo quieren ellos. Por eso presionan arriba. Balón para Tito. Tito va a tocar para Rafa. Rafa intentaba meter el balón por dentro. Se le marcha afuera. Y saca el juego ahora para Reyes. Reyes se marcha viendo un caño ahí. De Carmona. Toca para Tito. Recibe la patada de Reyes. Y recibe la patada de Reyes. Se queja Tito. Es la segunda que le dan. Es la segunda que le dan. Y se queja de ese golpe. Vamos a ver si conseguimos un gol. En la primera parte el conjunto fontaniego estuvo retrasado, replegado, esperando la salida del conjunto sevillista para buscarle a la contra. No querían abrir demasiado el marcador. Se marcharon al descanso con un solo 2 a 0. Partido vivo. Pero en la segunda volcado ya el conjunto fontaniego dispuesto a acercarse un poquito, arañarle goles y poner el partido más apretado. Aprovechó el conjunto sevillista para marcar rápidamente dos goles. 4 a 0. Y mandar y marcar una diferencia clara. Entonces de nuevo el conjunto fontaniego ha intentado volver a presionar. Volver a adelantar línea para marcar por lo menos ya el gol del honor. No tanto apretar el marcador. Pero es que le ha caído el quinto. Entonces ahí anda el Sevilla intentando ya replegarse ahora esperando al conjunto fontaniego. Volcado ahí en busca del honor. Y ahí anda el conjunto fontaniego intentando marcar un golito. Que por lo menos pues cantemos aquí un golito y podamos animarnos. Aunque lo he dicho, animados estamos. Y los goles los hemos cantado. Y los estamos cantando con cada gente que entra, con cada gente que asiste. Y con cada papeleta que se vende. Es un gol que es lo importante de este acto solidario. Balón ahora que toca Díaz. Balón para Sousa. Sousa en banda derecha. Entra todo el equipo. Cantito, Díaz, lo hace también. Antoñito. Se puede quedar solo. Recupera ahora a Leri. Leri para Bernardo. Bernardo para Tito. Y sale de nuevo el conjunto fontaniego. Toca ahora en el centro del campo. Francis. Francis para Tito. Tito toca para Rafa. Rafa tiene campo por delante. Abre juego a la derecha para Carmona. Balón para Tito. Tito para Francis. Francis quiere cambiar los juegos hacia el otro lado. Centro campo para Leri. Abrimos costado izquierdo. Toca de nuevo Francis. Ahora el Sevilla más replegado ya. Habiendo más pasar los minutos. Estamos ya en el ecuador de esta segunda parte. Todavía queda mucho partido por delante. La toca Toni. Y Toni le van a robar el esférico. Y toca ahora José Juan. Balón para Francis. Recupera de nuevo el conjunto fontaniego. Toca de nuevo José Juan. Le han dejado un poquito ahora la posesión al conjunto fontaniego. Se ha replegado el Sevilla. A ver si en estas conseguimos con el equipo replegado. Conseguimos ahora. Está tomando aire el Sevilla. Hay que tener mucho cuidado a la contra. A ver si en estas conseguimos meter un golito por lo menos. Que anime esto. Y la pide arriba Antoñito. Lo busca Julián. Corta Caparrón. Y juega ahora palón para Rafa. Rafa la mete por dentro. Sale Julián. Y toca ahora Díaz. Díaz ahora recibe el agarrón de Lery. Y se queja ahora Antoñito de la obstrucción. Y juega ahora Tito. Tito para Rafa. Rafa para Carmona. El Sevilla se lo toma muy en serio el partido. Se lo toma muy en serio el partido. A pesar del 5-0 quiere más y más y más. Dialoga ahora el delegado del Fuentes con Antoñito. Balón ahora que recibe el jugador sevillista. Levanta la cabeza. Va a cambiar la orientación. Cambia el juego para Sousa. Se viene arriba Antoñito. Sousa retrasa el esférico. Minutos ahora que intentamos ya parar un poquito. El partido. De nuevo al Club Deportivo Fuentes. Veteranos. Veteranos del Club Deportivo Fuentes. Toca Franci. Franci mete por dentro. Recupera Blanco. Blanco juega para Díaz. Díaz muy, 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 muy dominador de la parcela ancha del centro del campo. Se intentaba marchar Antoñito de un autopase. Pero recupera bien Caparrós. Señala la falta. Señala la falta. Y Antoñito está muy metido en el partido. Está el Sevilla, algunos jugadores muy metidos a pesar del 5-0. Pero bueno, lo dicho, lo importante no es ni el resultado, ni el marcador, ni el partido. Nada, absolutamente nada de este encuentro. Lo importante es paddy, 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 paddy. Y lo que se recaude por paddy. Eso es lo importante para ellos. Son los goles. Y para ellos este partido y este acto solidario. Lo lleva Sousa. Toca en el centro del campo. Toca para Canto. Canto la pide Díaz. Más abierto Capi. Capi con el dorsal de Capitán también. Balón ahora para Antoñito. Se intenta marchar Antoñito con el 1-2. Se va a meter por dentro. Recibe la falta ahora de Caparrós. Le están dando mucho a Antoñito y se queja. Muy competidor. Lo quiere dar todo. Y se están entregando. Minuto ya 30. Nos vamos acercando ya a los últimos minutos de este encuentro. La va a poner. La va a poner dentro Díaz. Díaz la va a poner dentro. Otra falta. 5-0. Recordamos los goles. El primero. Aunque vamos a esperar que se saque esta falta. Remata. Remata ahora de Antoñito. Se marcha afuera. El primer tanto lo hizo Caña. El segundo lo hizo Antoñito. Primera parte. Nos fuimos al descanso. A la vuelta marcó Reyes. Puso el 3-0 en el marcador. Sousa hizo el cuarto. Y el quinto de nuevo lo logró. No tenemos anotado ahí. Creo que Sousa también. El quinto tanto. Atención ahora. La va a poner Sousa arriba. Y va a intentar recuperar la vuelta. Balón para Reyes. Reyes va a cambiar la orientación. Balón para Antoñito. Antoñito está dentro del área. Recorta bien. Antoñito se va a marchar. Se va a marchar. Se puede marchar. Lo hace bien. Se mete dentro del área. Y le corta bien la pelota. Saca para Ross. El quinto tanto fue de Fragoso. Fragoso es el autor del quinto tanto. Por lo tanto, no ha repetido ninguno. Todo el mundo ha marcado un gol. Del conjunto sevillista. A ver si metemos alguno. A ver si mete alguno. El conjunto Fontaniego. De momento, 5-0. Minuto 32. Se va a botar un nuevo córner. La va a poner dentro del área. Balón larguísimo. Cuidado. Que era muy peligrosa. La jugada. Va a sacar ahora Bernardo. Poniendo el balón arriba al cielo de Fuentes de Andalucía. A ver Bernardo. La pone larga y fuerte. Y corta el esférico. Cañas. Cuidado. Uy, 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 uy. Para darle a la señora en la cabeza. Ha estado cerquita, cerquita. Cerquita, cerquita. Y entra de nuevo Páez. Se marcha Francis. Y la controla Artito. Recibe la presión de Díaz. Y toca atrás para José Juan. Saca la pelota jugada a costado izquierdo. De momento, 5-0 en el marcador. Dos goles en la primera parte. Tres en la segunda. Queremos un gol del conjunto Fontaniego. Atención, ahora la tiene Tito. Penalti. Penalti. Lo provocó Tito. Puede estar el gol del honor ahí. Puede estar ahí el gol del honor. Vamos. Vamos a ver quién lanza este penalti. Puede estar el gol del honor ahí. Lo veníamos diciendo. Queremos un gol. Aunque ya lo hemos dicho. Los goles lo ha marcado realmente. Pues el partido, el evento, la organización, los monitores, los participantes, los voluntarios, los jugadores, los que han comprado entradas, fundamentalmente el público, son los que han metido el gol a favor de Paddy. Pero, hombre, pues queremos cantar un gol también futbolísticamente hablando. Vamos a ver. La tiene ahí ahora. Vamos a ver quién lanza. Pae. Pepe Pae. Y es gol, 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 gol. Golazo de penalti. Conseguimos el tantito del honor. Gol, 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 gol. Qué bien. Lo celebra ahora ahí el equipo. Buen partido por parte de los dos equipos. Qué importante era este gol, el golito del honor, que lo cante el speaker, que lo cante la afición. Que veamos un golito del conjunto Fontaniego. Llegó ese tanto. 5 a 1. Gol de Pepe Pae ya en los últimos compases de esta segunda parte. Lección, ahora balón, ahora para Antoñito y que recupera Bernardo. Fíjense lo que acaba de decir. Nada más y nada menos el speaker. Lo que hablamos nosotros en el programa deportivo de fin de juego, en la previa que hicimos de este encuentro, que son los campeones de la Copa de Andalucía, el conjunto del Sevilla. Por lo tanto, un rival muy, muy, muy duro. Bueno, hablando del programa deportivo de fin de juego, les recordamos que mañana haremos un especial, de nuevo, especial, segunda parte. Especial 2, Paddy, hicimos la pretención, le cantamos la jugada de Antoñito. Antoñito para Tony. Tony dentro del área. Tiene derogado a Antoñito, se recorta, recorta bien, se marcha, le van a agarrar, la suelta. Balón muy largo. Bueno, pues, les hablamos del programa deportivo de fin de juego. Un programa deportivo que pudimos disfrutar aquí. Cuando se queja, ahora creemos que es José Juan el que está en el terreno de juego. Que pudimos disfrutar en su casa con jugadores, con presidentes, con las monitoras de Paddy, la coordinadora, con también delegado 2 en la parte institucional. Y repasamos todo este partido en la previa. Bueno, pues, le haremos un especial también Paddy, pero con lo más destacado de este encuentro y la voz, de viva voz también de los protagonistas. Las entrevistas de los jugadores en la previa, durante. Vamos a hablar también ahora con el Cucudrulo. Le llevaremos todo lo más destacado para que en el programa del lunes, especial Paddy 2 de fin de juego, repasemos todo lo vivido en este encuentro. Así que no se lo pierda. El lunes, a partir de las 8 de la tarde, continuaremos de nuevo, se repetirá a las 10. Y durante toda la semana que viene, especialmente el jueves a las 10, repetiremos ese programa especial, fin de juego especial Paddy. Que además ya cerraremos esta semana, porque después tenemos Semana Santa. Por lo tanto, descansaremos durante un par de semanitas ya. No habrá programa deportivo de fin de juego. Así que si quieren disfrutar del deporte fontaniego, este lunes es su ocasión, 22-23 de marzo. Y podrán ver ese programa deportivo con las entrevistas a los jugadores, los más destacados del partido. Van a venir invitados. Vamos a repasar ya lo que ha sido este partido desde el punto de vista de la crónica. Hicimos la previa, que también lo tienen ahora mismo en la página web del ayuntamiento. Tienen la previa, el programa previa de este especial partido. Ahí pueden ver todo lo que les mostramos en esa previa, en ese programa especial. Que lo habrán visto también durante la semana en su televisión. Y la próxima semana también lo subiremos a internet. Fin de juego especial Paddy 2, programa deportivo, segunda parte. Y lo podrán ver tanto por su casa, por su televisión, como también a través de la página web del ayuntamiento. Aunque también les vamos a hablar de este partido en futuros informativos semanales. Y por supuesto también haremos un amplio reportaje con todo lo vivido. Un amplio reportaje que lo emitiremos en la programación habitual. Y también los fines de semana en el programa, en el magazine. Ya saben, fuentes a fondo. Que se emiten los fines de semana donde contamos todos los eventos que suceden en Fuentes de Andalucía. De una manera diferente, de la voz de sus protagonistas. Bueno, dicho esto, volvemos al partido. Balón de Canto abre ahora el costado para Reyes. Toca para Díaz. Díaz intenta marcharse pero recupera bien Tito. Trabaja Tito ahí en la recuperación con Díaz. Y se marcha el balón directamente fuera. Sacará Díaz, la pone para Canto. Canto toca ahora el esférico atrás. Balón para Blanco, ahora de nuevo para Cañas. Y juega ahora. Ahora Capi. Se va a marchar bien, la va a poner por dentro. Balón para Reyes. Reyes recorta bien el esférico de Carmona. La pone por dentro para Antoñito. Cuidado, Antoñito. Quiere abrir, ahora quiere su segundo gol. ¡Ay, qué bonito recorte! ¡Ay, qué bonito! Ahora se marcha otra vez. ¡Oh! El sexto. Otro tanto de Antoñito. Sexto para el Sevilla. Segundo gol de Antoñito ya en los últimos compases ya. Se le veía que estaba con ganas. Estaba picadito. Quería su gol. Y su gol ahí lo tiene. Seis a uno, ya quedan apenas cinco minutos para acabar el partido. Nada más que termine nos bajaremos rápidamente a pie de campo para conocer las opiniones, las impresiones de los jugadores fontaniegos, también de los jugadores del Sevilla, de entrenadores. Vamos a hablar también con el público antes de irnos a ver qué le ha parecido este espectáculo deportivo. También intentaremos hablar con organizadores, con monitores, para llevarles todo lo más destacado de este encuentro y de este evento. Atención, ahora la juega Páez. Páez va a cambiar la orientación. Toca para Tito. Tito va a tocar ahora atrás. Que vayan pasando los minutos ya. Seis a uno. Ya ha marcado el gol del honor, que era el objetivo, porque el gol importante ya lo tiene Páez en su bolsillo, en sus ganas, que le ha entregado el pueblo. Atención, ahora. Pero bueno, espérate, espérate, Carmona. Tenía ahí una ocasión de gol. Podía haber rematado. Le robó la pelota a Cañas. Y toca ahora el balón para Leri. Quieren el segundo, quieren un segundo tanto el conjunto Fontaniego. La pone ahora. Balón para Rafa. Corta Cañas, que se lleva un pelotazo. Y recupera ahora de nuevo el conjunto Fontaniego. Abre en banda. Y final, 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 final. Final del encuentro. Seis a uno. Hemos disfrutado de un gran espectáculo. En la primera parte, los tantos, obras de Cañas y de Antoñito, dos a cero. Y en la segunda parte, tanto obras de Reyes, de Sousa, de Fragoso y otro tanto más de Antoñito, repitiendo por partida doble. Sexto. Gol, seis a uno. El gol, obra de Páez, de penalti del conjunto Fontaniego. En la segunda parte, esto ha sido todo en este partido, que no en el evento todavía queda mucha sorpresa. Vamos a bajarnos rápidamente a pie de campo a conocer las impresiones de los protagonistas. Vamos a hablar con el público. Todavía nos quedan muchas cosas que contarles de este encuentro solidario por Padis. Sevilla Fútbol Club, seis, veteranos del Club Deportivo Fuentes, uno, uno, a seis. Aunque lo importante no es el marcador, sino el espectáculo que han disfrutado y sobre todo la recaudación para Padis. Bueno, pues nos vamos a bajar a pie de pista para el concurso que se va a celebrar al concurso, para la fotografía, para recoger impresiones y valoraciones del protagonista. No se vaya, nos vamos a bajar. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido ese partido? Bien, bien. Hemos disfrutado todo del día, pero te van a dar cuenta que lo hemos dejado ganado a Sevilla, ¿no? Hombre, claro. Yo he visto que había aflojado cuando podía empatarle, vamos a dejarle. Para el año que viene que vengan otra vez y no le quitemos las ganas a los chavales. Bueno, el tiempo al final respetado, ¿verdad? La gente ha respetado, la gente ha venido, que es lo primero, y recaudar dinero para los niños, que es lo más importante de este partido. ¿Verdad que sí, eh? El gol al final es para Padis. Es para Padis. Nosotros estamos aquí en los mínimos, pero que los niños estén contentos y al año que viene intentaremos traer otro equipo y recaudar dinero para ellos. ¿Cómo ha ido ese partido? Pues para mí es regular, ya que me he leccionado. Vaya tela, ¿qué te ha pasado? Ahí al estirazarme me ha roto el aductor. Vaya. Y nada. No, pero la parte positiva es... Lo de siempre. Exacto. Esto es por el Padis, por estos niños que tanto le hacen falta. Y nada, y aportando estos granitos de arena otro año más. Y que no esté el último. Claro que no, y habéis metido incluso hasta el gol del Honol al final. Eso es lo que yo le di a Antoñito, digo, bueno, por lo menos vamos a marcar un golito, que no vayamos de cero. Y ya está, pero la verdad que muy bien. Hoy la mala suerte de un sábado, hay mucha gente trabajando, vienen poca gente, pero ya se ve que está llenando un poquito más. Y se han vendido 2.000 pepeletas, oye, para el concurso, que no está mal. Hay mucha gente que no han venido por motivos de trabajo, pero han comprado... ¿Qué es lo importante al final? Lo importante es su granito de arena colaborando con su entrada y perfecto. Qué bueno, y al final está el tiempo. Nos está respetando, estaban andando para el agua, para las dos por ahí, pero parece que nos va a dejar un ratito más, mejor. Bueno, enhorabuena, José Juan, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a ver, hablamos con el Cucutulo, ve cómo le metemos ahí el micro. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Cucutulo? Estamos muy contentos porque hemos llenado el barrancón por una casa justa. Anda, eh. Os esperamos la temporada que viene de nuevo. Escúchame, ¿pesa mucho eso o no pesa, tío? Pesa mucho, hijo, Miguel, no pasa nada. Un montón, ¿verdad? Pero la causa lo debe. Lo merece, has tirado caramelos y todo, ¿eh? Sí, nos hemos quedado cortitos caramelos, hijo. Venga, no pasa de más, te traes más. Pero no ha llovido tampoco, que está bien. Está muy bien. Venga, pues ahora. Y ahora te quiero que disfrutar el partido, Miguel. Claro que sí, a disfrutar que te voy a quedar muchos días, ¿eh? Y gracias a vosotros que os portáis como siempre, con un sobrad de aliente. Gracias, Cucutulo. Venga. Hablamos con Bernardo, ¿qué tal, Bernardo? Buenas, aquí estamos. Bueno, has tenido que recogir unos cuantos balones de dentro al final, ¿verdad? Esta gente es un demasiado bueno. Hemos intentado pararla, pero es que es un de magia bueno. Bueno, Bernardo, al final realmente el resultado, ¿verdad? Que es lo de menos. Es lo de menos. Lo importante es colaborar y mientras más, mejor. Bueno, al final está el tiempo. Ha respetado. Nos ha dado tregua. Yo por lo menos digo, por lo menos que nos deje jugar tranquilos. Ya después que yo ve lo que haga falta. Sí, más gracias, Bernardo, por atender. A ustedes. Bueno, vamos a hacer una acción a la tercera tribunada. La primera es la chocada. Puro de la joya de la esponeta. Que es lo que vamos a hacer. La patrón de la esponeta. Y el cual es el juego de la esponeta. Y el cual es el juego de la esponeta. Y el cual es el juego de la esponeta. ¿Verdad vosotros? En el futuro de la acción. Entreganme conmigo, Jorge. Y el cual es el juego de la esponeta. Y el cual es el juego de la esponeta. ¡Gracias! Este es una cámara, ¿eh? La recordaré yo de nuestro nombre. Y... Subtárate a ser algo que no donde... Un aplauso. ¡Gracias! Que por lo siguiente, la organización en su club. ¡Bando la gran abraza por lo que yo quiero quieran con nosotros! Por los partidos de este evento. Por ser solidario. Y por lo que se... Y lograr que todo el segundo año. Que el patrón del país se quede incluido. Y por lo que nos da la foto. Un aplauso. para seguir el fútbol tubo, en nombre de los federales. A ver, le pone la patata a Guadín y a Correo. Gracias por vuestra colaboración, gracias por estar con el campeonato mundial. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. La siguiente patata con violencia para los equipos y normales de hoy, el club de la Mejante, que también está a la cita de su parte. Para Maduro y Oceán, que está en casa. Un regalo de laرجada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y con la tuya, y con la tuya, que se ha podido grabar. Que se esta en el fútbol. Esperamos. Que hable, que habla... Alcumra. No es nada, eh. Gracias por ver el video, que hable en las partidas. Y con la tuya. Y con la tuya. Ahora vamos. Estamos muy buenas. Goto. Y con la tuya. Gracias a todos mis compañeros, ya que estamos en el 25 y os dará un buen aplauso para su vida, que se ha empezado a venir sin ánimo de lo que yo. Muchas gracias. La última fraca, tiramos por ella menos importante, ya que para muchos de nosotros es muy especial entrar a esta fraca. Una persona que es fuerte, lleva el truco en la afuera. El entrenador, amigo, ha estado con muchos de nosotros en nuestra infancia, cuando lo hemos hecho jóvenes, saludos. Muchas gracias a todos mis compañeros. Y creo que a un hombre de muchos gobernadores ha dejado licencia en los ojos ¡Vamos con Cristóbal! ¿Qué tal? Supongo que la sensación es muy buena después de recibir este premio, ¿no? Sí, hombre, un reconocimiento a los hechos muchos años y darle las gracias al club de los veteranos. Muchos años dedicándote al mundo del fútbol y siguiendo el mundo del fútbol aquí en Fuentes, ¿verdad? Sí, mucho. ¿Qué opinas de este partido? ¿Cómo lo ves? Hombre, es un partido con una gran labor, sobre todo para el Paddy, y yo lo veo muy bien y debiéndose de hacer todos los años. Y lo importante es la recaudación, ¿verdad? Hombre, lo importante para el Paddy es la recaudación, que a ellos les viene muy bien y tienen muchos gastos. Qué bueno que al final está el tiempo, nos ha permitido. El día hasta el momento está bien, se puede permitir. Esperemos que siga así. Fuentes, Fuentes, Fuentes y Fuentes, dirigiendo a los niños, pasándoselo bien. Bienvenida que Fuentes, no ha hecho liberalidad y los equipos nos apoyan. Para ellos, el club de Fuentes, ha hecho fuerte aplauso. ¡Hola! ¡Vamos a empezar con el Rápida! ¡El 2! ¡El 4! ¡El 4! ¡El 5! ¡El 3! ¡Vamos a empezar con el número... ¡El 8! ¡El 8! ¡El 1! ¡El 1! ¡El 1! ¡Señoras y señores! ¡A que todo el mundo se han cambiado por favor! ¡Vale! ¡El número pegamos la rifa en 1! ¡1542! ¡Repetimos! ¡1, 5, 4, 2! ¡142! ¡Muchas orgías! Hablamos con Andrés, ¿qué tal? Bien, aquí, jugando del partido ¿Cómo has visto el encuentro? Bien, divinamente ¿Te ha gustado? Sí, muchísimo Bueno, además eres un, ya bueno, de vez en cuando Pero casi un habitual con nosotros En el programa de deporte, ¿no? Sí Lo que gustamos son el fútbol Que tenemos que hacer lo bueno Participar Lo importante es ni ganar ni perder Participar es lo importante Claro que sí, Andrés Bueno, te dejamos que disfrutes el día que te queda mucho Gracias, Dios Hablamos con Francisco Martínez, delegado de Asuntos Sociales Francisco, ¿qué tal? ¿qué sensaciones tras el evento? Bueno, muy contento porque Bueno, a pesar de que sabíamos que la lluvia amenazaba Nos ha respetado al fin y al cabo Y a pesar de que sabemos que el sábado, a diferencia de un domingo Que es un día más festivo El sábado es laborable Pero bueno, la verdad que la aceptación ha sido bastante buena Hemos tenido las puertas abiertas hasta la última hora del partido Y aún sigue entrando gente La verdad que la valoración es muy positiva, muy buena Y bueno, aquí todavía seguimos para intentar conseguir el objetivo Que yo creo que el primero que nos marcamos Siempre lo digo, que es buscar la integración de las personas con discapacidad Lo hemos conseguido Y el segundo que es ganar o sumar recaudación Lo estamos consiguiendo Entonces la valoración que desde el patronato Y desde el ayuntamiento Hacemos a estas horas Que son las dos aproximadamente Son bastante buenas Francisco, ¿qué mensajes le mandamos a todos aquellos colaboradores Que han participado? Técnicos, voluntarios, Sevilla Gente que ha venido aquí Patronato Paddy, no me quiero dejar a nadie Músicos, futbolistas Todo aquello que ha tenido que ver De alguna manera u otra con este evento Hombre, yo creo que Que tienen que ser conscientes de que es la clave del éxito Si nosotros como patronato no hubiéramos sido capaz de captar O de ponernos en contacto con el tejido asociativo O no hubiéramos sido capaz de aglutinar a los comercios que hemos aglutinado Seguramente, a los colaboradores seguramente no hubiera sido el éxito que tiene Normalmente un evento cuando se plantea Hay que plantearlo también con capacidades que llegue a mucha gente Entonces el hecho de colaborar más de 200 comercios Más de 10 asociaciones vinculadas al deporte o no vinculadas Eso ha hecho que se extienda, que se extienda la difusión Y que se extienda el compromiso Y bueno, pero yo también recalco Esto es un éxito del conjunto del municipio Y yo me gusta mucho decirlo Al final el propio pueblo es un patrón o más de este patronato Y una vez más lo hizo el año pasado Lo hizo en la carrera solidaria de estas navidades Y lo ha hecho hoy en el encuentro de veteranos entre Sevilla y Fuentes Y bueno, la verdad que sin ellos no sería posible esto Así que agradecer a todo el mundo Al personal técnico, a los padres, a los comercios, a las asociaciones A todo lo que ha hecho posible Que hoy estemos disfrutando de este día Y que sobre todo, que es lo importante Los usuarios se lo estén pasando bomba Muy bien, muy bien Muy entretenido, muy bonito todo Y con el motivo que es, pues más todavía Ha respetado el tiempo, ¿verdad? Ha respetado el tiempo, está lleno de gente Parecía que no iba a venir la gente Pero ha estado muy bien Hola, buena, ¿qué tal? ¿Qué le ha parecido? Ah, estupendo Qué bueno la causa solidaria, ¿verdad? Sí, por supuesto, está muy bien Ha respetado hasta el tiempo, hemos tenido hasta buenas temperaturas Eso es lo principal Sin lluvia Sí, sí, el tiempo es lo mejor que ha sido Y ahora seguir, que todavía queda mucho Bueno, hombre, claro Hola, buena, ¿qué tal? ¿Qué le ha parecido? Muy bien, ha estado muy bien Bueno, el partido, ¿qué opina de ese partido? Pues el partido ha estado muy bien Los de Fuentes pensaba que iban a ganar Ha estado un poco difícil, pero... Pero son campeones de Andalucía, los del Sevilla Ya, pero los Fuentes estamos muy buenos también Bueno, se ha metido el gol del honor, que es lo importante Sí, eso sí Y el gol más importante es el que se lleva a Paddy Con toda la gente que ha colaborado y ha participado Es lo principal Que todos estén muy buen día Y que recauden, por lo menos, como el año pasado Hola, buenas, ¿qué os ha parecido el evento? De madre Qué bien que haya venido tanta gente Estupendo Mucha colaboración por parte del pueblo Y los chavales que han venido del Sevilla Fútbol Club De madre todo Y hasta el tiempo se ha aportado Está aguantando, a ver si sigue así Hombre, que todavía queda mucho por disfrutar Sobre todo por los chavales nuevos Los chavalillos que están disfrutando mucho del CESPE A ver si no se ve bien exacto la tarde aquí jugando Claro que sí, muchas gracias Venga, ustedes Hola, buenas, ¿qué tal? Hola ¿Qué les ha parecido el evento? Pues estupendamente Estamos estando un día buenísimo Y disfrutando del día Bueno, nos han chivado por ahí La mujer de José Juan De uno de los jugadores Sí ¿Cómo lo has visto personalmente? Pues muy bien, en forma Sí, ¿verdad? Sí, porque entrena mucho La verdad que sí, que entrena mucho Qué bueno que hayas respetado el tiempo, ¿verdad? Sí La verdad que el año pasado hizo demasiado calor Y esta carpa no hubiera venido muy bien el año pasado Y la verdad que no Parece que no va a llover, ¿no? Este año ojalá no haya que usarla Porque eso será significado Causa de que no llueva Que es lo importante Yo creo que no Que se va a aportar bien el tiempo Muchas gracias Nada, a ti Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué les ha parecido el evento? Muy bien, muy bien La verdad que Las expectativas cada año son mejores Y bueno, mucha alegría Porque Hasta el tiempo Hasta el tiempo Hasta el tiempo Hasta el tiempo acompañado Que la verdad que ayer Pensábamos que Bueno, veremos a ver Pero mira Y además Parece ser que la tarde también va a acompañar Y bueno Que salga lo mejor posible Que se lo merecen Y lo importante Las entradas Y que Y que haya muchísima gente Para recaudar mucho dinero para Paddy ¿Verdad? Y Y también el apoyo Tan grande que tiene el pueblo ¿Vale? Porque bueno Esto puede ser un evento Puntual Pero yo estoy seguro Que Hagan lo que hagan la gente Lo bonito es que te das tu cuenta Que se vuelca con Con estos niños ¿No? Que lo necesitan ¿No? Entonces por eso la verdad Que a mí la alegría va por ahí ¿No? El apoyo tan grande Que tiene todo el pueblo ¿Qué le ha parecido el evento? Muy bien Se ha disfrutado de un buen partido Pero sobre todo De mucha gente De buen ambiente Yo ya me he quedado aquí todos los días Anda Queda mucha fiesta todavía Hombre, claro Aquí todos los días ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Por aquí Bueno, la gente Se han vendido un montón Hasta dos mil Papeletas de concurso Las papeletas me tenía que haber tocado a mí ¿Cómo está? Ahí se ha quedado el número Mil quinientos treinta y dos Creo que así Yo no lo tengo hijo A mí no me ha tocado El evento Muy bien Buen ambiente, ¿verdad? Estupendo Y lo importante es el apoyo a Paddy Eso es fundamental Es lo más La primordiada, vamos Pero ya lo que hay que hacer es consumir Y que se recaude mucho más Mucho, mucho Toda la tarde aquí Todo se ha perdido Se lo ha llevado el viento Otra aventura nueva Para poder contar Otro corazón rosa Otra ilusión perdida Otro pago en la vida Quien quiera o no quiera Te deja destruzar Amándote Yo sigo amándote Amándote Yo sigo amándote En mi ventana En mi ventana había una luna llena Junto a como me ha podido olvidar De apartarme de su vera Junto a mi ruta Miro al móvil Y me da por llamar Porque yo lo sigo amando Dejaré el amor Ya todo se ha perdido Se ha llevado el viento Otra aventura nueva Para poder contar Otro corazón rosa Otra ilusión perdida Otro pago en la vida Que quiera o no quiera Te deja destruzar Amándote Yo sigo amándote Amándote Yo sigo amándote 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 Am сотabee Amándote Amândote Am masters Am10 Quiero saludar a todos los que estén viendo esto. ¡Olé! 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 ¡Caila para la mujer más grande del mundo detrás de mi silla y mi madre! ¡Olé! 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 ¡Olé!